Aquí es. Aquí no hay animales. Así es. Es que no buscáis una mascota. Eso es verdad. Entonces no te va a interesar ese. ¡Dios mío! Es lo más mono que he visto en mi vida. ¡Qué cosita! ¡Oh, es súper mono! Y súper pequeño. Y súper rojo. Me encanta que sea rojo. ¿Cómo ha salido así? Creo que ha perdido a su familia y está algo confundido. Pobrecillo. Yo seré tu familia. ¡De eso nada! Porfa, tío Casey. Es tan pequeño que no molestará a nadie. Señor Bridwell será muy grande. Bueno, eso depende, ¿no crees? ¿De qué? De cuanto lo quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!